No somos monos. En otras circunstancias más favorables, diría que el dibujante ha hecho un trabajo excelente. Son idiotas si creen que pueden detener el progreso con unos panfletos y matando a vendedores de periódicos. Debemos averiguar quién está detrás de esto antes de que sufran más inocentes. ¿Le importaría encontrar y quitar todas esas sandeces de en medio? Quizá podría atrapar a uno de esos que pegan carteles. No somos monos, claro que no somos monos. ¡Míralos! ¡Dios nos creó a su imagen y semejante! ¡Dios no se parece a un monos! ¡Claro que no somos monos! No hace falta que me lo diga nadie. ¡Claro que no tenemos muchos años! ¡Suscríbete! 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.